y creí que no te ibas a pasar por el directo es que no me ha salido la notificación de que estabais streameando ay porque se me ve tan mal puede que en el móvil suele tardar mucho o sea bueno suele tardar un rato pero por ejemplo en hace cuatro minutos ha salido en el disco sí sí porque la notificación suele ir más lenta la del móvil así muy gracioso me ha gustado de cenocida de 4 me parece correctísimo a mí también me parece correcto ok calla 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 que tengo puesto el este de piano detrás y estaba las dos cosas era un poco raro la cafetería de carretera actualidad las nueve y algo eran the wind magic the white magic un dinero en medio de la puta nada una clase y pines perdón es perdón es que me pongo segundo que no 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 va mal va mal es que yo lo veo como que te va así para mí la policía este estrope porque qué ha pasado y ha pasado señor que ha pasado un accidente de la piel que brilla y este lo que no entiendo el paso lo del autobús o sea porque no es un camión eva en solo el autobús al 9 de la noche que equipo por la nada bueno es una hora razonable para todo el bar ahí vamos a poner el volumen más alto no no se escuchan por el poli de subtítulos por favor está está pero por el subtítulo si está alto del todo pero yo escucho como bajo si es que no tampoco van a hablar gritando la carretera estamos desviando el tráfico por lito se quería en gritar a lito es el pueblo pareces confundido solo quiero llevar a esta gente a su destino no creo que un pequeño retraso les moleste mucho depende hijo de puta de todas maneras a través de little hope casi no alarga la maneras es como está parado a cenar con gente en autobús les atrapado el dinero que hacer un descanso voy a hacer pis y luego aprovechado y la entran está comido un sándwich de media hora quién sabe hay que cara de miedo tiene este hombre puede ser la parada en plan de descanso creo que los primeros noventa días son muy duros y pausa están extrañes hacer hablar son muy duros las fuerzas no es por ahí no importa es un atajo no pasa nada no soy idiota el conductor ya está hasta el nabo pero lo ha dicho con una calma como súper pero ha dicho con muchísima calma en plan como no es ni siquiera exaltado sino como baja en la voz en plan súper porque te habla súper bajito además sabes que sí yo les hubiera gritado en plan callarse ya hijos de puta a callarse ya está que mata una acaba de casi matar una niña en la carretera coño porque estoy aquí para buscar el bus yo que sé el pavo iba preocupado porque sabía que se la iba a dar en plan voy a toda hostia james sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio vamos cariño si lo hago es que he tenido un día duro te puedes creer que vuelven a pelearse yo sí estás borracho qué sorpresa la niña eh estás borracho no es solo eso nunca lo es dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica llevas años diciendo eso me preocupa más Megan ¿qué pasa a Megan? con 10 cervezas todo está bien el reverendo Carson la castigó después de misa ya van cuatro semanas no está bien en serio después de misa el reverendo cuatro semanas de qué de que te castigo ¿por qué te castigan en misa? ¿cuándo crees que será el momento? haces una montaña de un grano de arena te estás agobiando por nada ¿por nada? mantener esta familia unida yo sola está lejos de ser nada que yo sepa necesito ayunos Megan, you need your jacket esto no estaría pasando ¿qué golpe más bajo? ¿no ves lo duro que eres para mí? no eres la única que está bajo presión la situación de la fábrica es seria muy seria ahora no un poco violenta son marido y mujer porque está ella como muy mayor ¿no? en comparación a él ¿y por qué? puede ser marido y mujer a la niña si se parece sí, sí, sí pues de y la niña se parece a ella un montón a este no sé si se parece y por qué mirando la foto de la niña hoy no ni hablar hoy no me voy a con esta mierda sí, no voy a hablar con la niña pues menuda novedad ¿cómo? sí que sé que Tania tarda creo que ha dicho puedes no decir nada indiferencia siempre llega tarde a dar un respiro porque pasa de su familia es él quien me preocupa ese tío no le conviene toda esa mierda New Age parece una secta rara vino la semana pasada estuvimos charlando un rato me cae bien ese es un clásico es legendario deja de manosearlo ¿quieres? te la suda a él a la niña te estaba viendo eso te jodes apisonadora cuidado con el polvo apisonadora porque ha pinchado el vinilo no seas capullo ¿no? ha sido sin querer no tienes por qué ser tan duro ha sido sin querer todo lo que Megan hacen es sin querer porque la odia tanto estos son el más que no me queda claro sí 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 los dos hermanos de la niña solo uno o sea si yo tengo tres hermanos o sea y luego esta no que sea la otra hermana no sé yo entiendo que sí que son dos hermanos voy a entrar por la ventana si no arreglan esa puerta no veías que no le gustaba so racist so racist sí lo adivino ¿ha vuelto a beber? están de uñas desde que papá llegó a casa ¿qué pasa ahora? lo mismo ellos son hijos de un padre distinto ¿sabes? papá está bebiendo menudo padre decepción menudo padre casi se cae al entrar menudo padre no hacen más que discutir son como un disco rayado que no para de sonar Denise por millonésima vez quieres llevar toda tu porquería al árico un respeto es una colección de gran valor y muy codiciada no sé que sí que son todos hermanos oye ahora no estoy liado una niña por ahí descalza deja de hacer el tonto ostras el tipo es el del corredor del laberinto y naznia sí, sí, sí son unos actores parece que los dobladores no tenían muchas ganas de doblar este juego ya realmente sí da la sensación de que son un poco desganados ahora no megan bueno megan es la que más y descansar algo en esta casa de locos bueno la madre le está poniendo un poco de entoración algo es es la musiquilla la pared el empapelado de la pared voy a hacer la cena ok ¿qué ha pasado? pues nada vale realmente no ha pasado nada sigue sin cam cuando ha llegado la niña tenía una llave sí pero no sabemos que ha hecho megan tiene algo muy raro no sé por qué la tienen todos con ella vale señor príncipe azul ¿dónde está la princesita? preocupación ¿no? jaja la tranquilidad soy su hermana mayor es mi obligación por ley ver cómo está ya claro como si ahora fueras la ley por ley eh mi obligación por ley voy a verla ok ok vale unas cerillas no puedo girar más ok no su muñeca no da para más no por lo visto no puedes mirar las cosas mirando con la mano de la palma mirando hacia ti no tienes que echarle un ojo a tu hermana tu madre está muy preocupada ¿por qué tiene que ser él? ¿por qué chis? no entiendo por qué no también ha ido a ver cómo está ahí ha ido a mi hermana una familia así hasta el diablo estaría harto de vosotros joder de buen rollo ¿eh? después de estar el padre borracho ya no era mi intención pero aquí no puedes mirar nada no porque está el padre no puedes mirar en tu propia casa que más da no puedes mirar el padre se ha dejado el gas encendido no puedo acercarme más ¿eh? el límite es la sombra ¿no? que también menuda lucecita de mierda ¿no? para la cocina ah bueno tiene otra asistencias asistencias retraso o sea que se ha retrasado ya tenía un mogollón de ausencias vaya me ganda más problemas de lo que pensaba ha suspendido bastantes ¿eh? bastantes bastantes igualmente es como una familia como muy desapegada ¿no? o sea no sé o sea ese rollo de de puto reloj ese rollo de la familia claro la que soy familia de los 50 claro ese rollo de la familia ¿no? que tiene que estar unida y esa moralidad familiar ¿no? ese rollo de de las series que tienen como como que enseñarte el valor de la familia ¿no? eso es más más nuevo y es más posterior ¿dónde coño está? no sabe ni dónde está está en su casa pero no sabe dónde ya pero es el novio Anthony como el salvo no sé tiene razón sobre ellos le habla la muñeca como a su amigo imaginario ah mira ahí está Tania ¿qué pasa? eso no se me ha dejado fuera hace un frío de cojones ojo pero no dejes a la muñeca y que se te va a romper espera es el único que trataba bien a Mega no te pases con Mega no te pases con Mega que va a ir a la casa ¿qué es el de? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo ha pasado eso? ¿qué está? ¿cuál es el juego del niño este? Lucifer no sé cómo se llama creo que sí ¿no? es un poco de ese palo ¿qué le han echado gasolina al suelo? ¿qué? ¡estás de puta broma! por supuesto espera ¿es el juego de la película de la muñeca? no 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 tiene nada que ver de Mega pero se llama Mega también ahí bueno porque hay alfombra pero el resto o sea yo no entiendo por qué el padre está tan borracho que no se entra del humo ¿y la madre? o sea nadie ha escuchado gritos o sea que qué clase de casa o sea que tiene unos pulos de la hostia ¿cómo va eso? la insulización muy bien ¿sabes? esto de madera y tal pero la insulización todo ¡ayuda! ¡Anthony! también veo como un ruido raro ¿no? de la ventana de abrirse ¡oh! sí me quedé atrapado en el ántico ve al balcón ¡Anthony ayuda! pasa no puedes bajar yo me tiro antes que prefiero por mi pie o sea no entiendo ya vea ya y no se despierta vea por favor a mí se puede intoxicar con el humo pero no sé hasta qué punto tan rápido no puedo respirar esta mujer seguro que sí que se intoxica con el humo es más bien que todo el mundo pasa del resto en esa familia no que no se oiga ya pero hostia fuego fuego y nadie y nadie mierda de mierda del niño ¿no? ¡ayuda! como primeros a este niño como hiper rápido ¿no? o sea la niña no puede la persona y la niña ni se intoxica con el humo no la niña todo bien ¿eh? porque como es más bajita y el humo tiende a subir ¿no? sí claro y esto o sea tan rápido no lo sé nunca por fuerte nunca has estado en ningún incendio como para saber ¿no? tampoco sé el dato creo que hacer algo yo ayúdame a la Tanja ya ¿eh? vamos a ayudar a la Tanja que den por culo a Megan leñece el demonio ya ¿eh? sí, sí o sea se ha incendiado tu la casa peato de zorra o sea no entiendo ahora se le afecta ayuda ¿qué da? tírate 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 pero igualmente si se va a morir igual no sé cómo o sea no sé ya yo tampoco lo tengo muy claro se va a dar en la cabeza porque tampoco está tan alto ya por eso yo creo que se va a dar en la cabeza claro es que si el resto tanto se puede saltar sin problema claro que sí hay que se va a arcar con la bufanda de los cojones sí aún voy joder no he llegado ni a la cañería o sea podías haber usado la bufanda para hacer un Mulan con la cañería pero no ¿sabes? no claro Mulan no se había estrenado entonces claro ese es el problema no se había estrenado Mulan pero no es tan alto no, no lo es este está más alto pero este si llega a la terraza que tampoco vale digo así tampoco moriría si cae pero sí claro se empada así ahí me cayó la boca ya realmente no eso no es el Mulan este señor de la puta nada sea un vecino no sé a qué tío al final alguien se ha tenido que enterar de esa mierda claro y él se va a creer que lo ha encendido a él porque él puso ay pobre porque él puso a calentar el té o el café o lo que fuera es el pedófilo del barrio estoy esperando para que se quedara el cholo no ah bueno que iremos con el psicólogo este que siempre lo que no entiendo es la música yo que sé no pega nada no es como de repente como un poco del oeste ah bueno que es bueno la intro una roquera ahora viene lo que más sobra de los juegos estos ya tiene que tiene como un rollo tiene un programa propio que es tu programa con los cuadros moviéndose bueno me voy a aprovechar i me voy a aprovechar y cuanto cuanto pasillo hay yo que sé para que llegue a este cuarenta años después Yo te meto en los créditos, el pasillo da, da pa Pero hostia La música está bien Sí, la música sí Cambié la categoría, ¿verdad? Tengo la brújula para andar por el pasillo ¿Qué? Cambié la categoría de stream, ¿verdad? Sí Es el pasillo de Tommy Jerry, sí La música se sube muchísimo con esto La música está bien, a mí la música me está gustando Ya está, tomamos por culo la música Bienvenidos a mi programa Los créditos todos del pasillo, me gusta Pasillo es larguísimo Saludos Creo que no nos han presentado No nos han presentado Hola Buenas No hemos saludado desde el principio del directo Soy el conservador Sí, yo creo que sí Creo que sí Bueno La verdad es duda Porque sos cristiano o Nickelback ya Muy especial Sí Podría ser Nickelback A ver, ¿qué nos va a contar este señor? Un momento No sé Va todo tieso, ¿eh? El pavo Tiene una espalda en plan de... Dice Hop ¿No? No No Libro, nunca he visto estos libros Tiene muchos Historia no es más que un esposo Ajá No está escrita del todo Las elecciones tomadas la completarán Muy bien El incendio no era posible hacer nada al respecto Lo pasado, pasada, pasada No sé que hubiéramos ido a la niña O no Bueno, miremos hacia el futuro Miremos hacia donde usted quiera mirar, señor Caballero No Va a terminar todo con un no En un mundo confuso O quizá perturbador Porque el mundo real no lo es, ¿eh? El mundo real no No es confuso ni perturbador No Hay que terminar todo ¿No? No Claro A ver Bajo que va ¿Por qué se lleva la brújula, eh? Meta vueltos flipes, ¿eh? Rara vez sabemos lo que nos gustaría Pero debemos elegir un camino Esperando obtener claridad Y los resultados deseados De nuevo Las decisiones importan Son tus decisiones Muy bien, caballero Y afectarán a los demás Madre mía Va a hacer mucho hincapié en eso Como en la vida Sus decisiones afectan a los demás Cuántas Cuántas Muertes ¿Qué, qué, qué? Depende por completo De las decisiones que se tomen Y ahora Razón Emoción Confiamos en la mente O en el corazón Madre mía ¿Cuánto va a tardar esta charla? Jale Otras, ¿no? Si de algo sirve mi consejo Es ser fiel a ti mismo Sé tú mismo, ¿no? De repente Todo el rollo Pero Pero Rafa a mí Siempre me dice Que no sea yo misma Oye Pero las decisiones que tomes Afectan a otros O sea Afectan a los personajes Pero las decisiones que tomas En la vida Afectan a otros Siempre En general Siempre Cuando vas a la entrevista De trabajo ¿Cuánto va a ser? Antes del adiós Hay imágenes En Little Hope Que muestran La visión De un futuro posible Algo que podría O no Ocurrir Ah, bueno, claro El de la familia Claro Funeral Yo pensé Que funeral ¿De qué habla? Joder, pues eres el funeral El que toca Ya No alcanzamos Vamos a comprender El porqué De una tragedia Así Bueno Nosotros nos hacemos Una idea Creo que alguien Ha 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 quemado Una muñeca Entonces Ay, el novio Es verdad Ay, mi novio Se me había olvidado Que existía Y eso que se acaba De ir hace un momento Imagínate Acabas de ir Dejar a tu novia Tranquilamente en casa Ya, eh Qué duro O sea Me parece Jodidamente duro Pero bueno No sabemos Cómo habla el novio Lo mismo Habla con unas pausas Raras Como este Andrew 18 años Estudiante de la universidad Agitación Desapego No hay idea Y el señor Cuidado Te van a violar Andrew Cuidado El pedofilo del barrio Ha vuelto Ah Son los del autobús Taylor 22 años Estudiante de la universidad Terquedad Susceptibilidad John 43 años Profesor de la universidad Sensatez Autoridad Ojo, eh Ese es Sensatez Lugar de accidente Autobús En vez de hacer el tonto Y si echas una mano ¿Qué quieres que haga, no? Tú eres la autoridad ¿Qué quieres que haga, John? Pedir ayuda Si es que puedes No le caigo bien ¿Qué han sido Todos esos símbolos? No, te ponía Como que Que cambia relación Entre los personajes Consideración Es que sale Justo encima de mí O sea No lo veis Porque lo tapo Eh, Andrew Chaval ¿Cómo vas? Y esto ¿Qué ha pasado? Un accidente Pero ¿Qué crees? No Si miras hacia atrás Me das un autobús volcado Ya, pero No recuerdo Ningún accidente Estarás en shock Quizá con una contusión Tómate tu tiempo No te muevas Quieto Es entonación Como distinta Lo has hablado Sin ver nada O sea Porque yo Muchas veces Eso pasa Que lo doblan Ni siquiera Ven ni imágenes De lo que pasa Ni de Ya A ver Eso puede ser Ah, digo No le veía un brazo Y yo Está manco Vale, no No Era la sombra Daniel 20 años Estuve en televisión Compañer Y por defensa ¿Esta puta cara? Joder ¿Te ha quedado como en babia? ¿No se da cuenta Que has perdido el móvil? La clínica linterna Que llevas encima Aquí está Ángela 48 años Estudiante Adulta Brúsqueda Entendimiento Estamos a cuatro pasos Te está mintiendo Si también pensé lo mismo No Una secta Te están secuestrando Y al resto Piensa que es Como un ejercicio Creativo ¿Cómo? Puse el botón Correcto Antes de que se acabe El tiempo Trabajo en equipo Tuve un sueño Era tan real Todo en llamas Terrible Ha debido de ser Un buen golpe Ese camino De ahí Da a la carretera Estarán allí Los dos son No voy O sea Los dos son No voy Ya Hablemoslo ¿Para qué alejarnos? Estaremos aquí Punto No Nos darán las mil Lo mejor Es encontrar al resto E ir hacia el pueblo Buscar ayuda allí Y el conductor ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal Buscar ayuda en el pueblo Y nadie tiene un puto móvil Sí, ella Pero no tenía cobertura Podría haberse dado un golpe Y caminar en dirección contraria Nos estamos llevando mal Con este hombre Pues quedaos aquí Ya Yo me voy Yo tampoco tengo No estamos incomunicados ¿O no pagaste la factura? ¿Eso es del accidente? Supongo Supongo, ¿eh? Si no Pero que dices Si te han cogido del cuello O sea, eso es de Te han cogido del cuello ¿Cómo se lleva con los demás, no? Supongo, sí Discutieron sobre si debían alejarse Estuvo de acuerdo con John Intentó pedir ayuda Se enfadó con John Cuando le pidió que ayudara Tras el accidente Ojo, ¿eh? Pero va con el móvil Como linterna Sí, claro Si lo que no tienen Es cobertura Ah, vale, vale A ver Quizás es el Aunque todos sois más o menos adultos No se me acordaba Cuántos años tenía Es el responsable legal En la cartel brilla ¿Has dicho? Espera, espera ¿Has dicho la cartel brilla? El cartel brilla Seguro que te he entendido Bienvenidos a Texto Borrado Abandonar toda esperanza Venga, por favor ¿Te suena esto? ¿Lither Hope? No Ah, vale Pero ella sí, ¿no? O sea, lo ha Me parece Me parece muy mal Fatal ¿Por qué debería? Este sitio respira historia Es fascinante ¿Y cómo sabías todo esto? Soy un profesor Soy académico Leo libros A tragar Tranqui, Einstein Con solo un móvil Estoy a tu nivel De poco te sirve Sin cobertura Bueno, de momento Tiene una linterna Yo ahí lo dejo Y este también Claro Y él no Él no El profesor va Va loco No sé si hay algo por aquí ¿Qué es porque dice en plan Estoy a tu nivel Con el móvil De poco te sirve Sin cobertura Bueno, pues de momento Tiene una linterna Me alegra veros Por fin ¿Todo bien? Sí Fuimos de paseo Pues manuda pachorra Estaba Muy preocupada Seguro Se acabó Ya está A tomar por culo A ver si hay algo A ver si hay algo Para romper No podemos pasar Por ningún sitio más ¿Vale? Esto servirá Buen trabajo ¿Quién habla así? Así es como se hace Si, verdad que tiene una forma O sea, de hablar rarísima ¿Cuál es el plan? Ya he dicho Que prefiero esperar Donde el autobús Se ha acabado el juego Ahí con la cadena Ya Yo creo que van a estar liados El profesor Y a la chica esa ¿Y qué pasa? Que la ha cogido del cuello Porque tiene un puto A lo mejor les va ese rollo No lo sabemos No, no, no No sé qué coño Ha pasado Concentes Claro Lo que tú digas Compórtate No cuesta nada Y lo dices tú Que te has pasado el rato Insultando a Taylor ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio Que te defienda? Podrías intentarlo Tu misma, cielo Ah, no es mi novio Pero mira Sorpresa No voy a gastar saliva Contigo Vale ya Lo último que necesitamos Es que metas baza O sea, este, ¿no? Este es como el novio, ¿no? Bueno, pero no es el novio Podemos ponernos en marcha Ya Sigue sin convencerme La idea de ir hacia el pueblo Yo me quedo donde el autobús Mientras vosotros hacéis lo que sea No entiendo O sea, la idea de ir a los pueblos Está bien Es coherente Ha habido un accidente No podéis llamar Yo que sé Sigo creyendo Que lo mejor es que no nos separemos No nos separemos No nos separemos Daniel Cuidado Ya, vale De gilipolletes ¿Qué pasa? Vamos los dos juntos Barry Allen ¿No se llama así? Sí Sí, se llama así Flash El corredor más rápido del mundo ¿No? Nunca se El hombre más rápido del mundo Gracias Espera algo, si algo, si Es el Flashpoint Y ya de esta carrilla No sé nada No si me he alejado Estamos atrapados No hay salida No, no lo entiendo Pues que no me puedo creer Su actuación Pero ¿Cómo hemos vuelto aquí? Pues no sé ¿Qué le pasa? Se está meando ¿Cómo hemos vuelto aquí? Vamos a probar una cosa Iremos todos juntos Porque esta es otra vez Que sí Que habéis salido a la niebla Y volvéis otra vez Ya está, tío ¿Cuántas veces vas a probar? Todos juntos No os dejéis a nadie Es que ya lo han probado Solos Luego nosotros todos andando ¿Por qué no tiráis un objeto? O sea, quiero decir ¿Por qué nadie prueba a tirar un objeto? Yo creo que lo que haría En plan Yo qué sé Una ramita O algo A piedra Pero que si te das No sabéis como De cuánta velocidad Tira algo que no ¿Por qué se agobia? Si ella quería estar en autobús Calmaos Respirad Seguro que hay una explicación racional ¿Por qué le digo como doble? Se escucha cuando dobló muy alto así La pata Tú no estabas clase de escritura creativa No de metafísica Sé a quien me gustaría patear Esto es culpa tuya Y de tu excursión Estamos atrapados en Amityville Te has pasado Uh, uh Yo no sabía que pasaría esto Además no es una casa Es una carretera Pero tú ¿Estás de coña? Y nunca lo había escuchado como Amityville Siempre había escuchado como Amityville Pero vale Está pasando como tú Y todos los demás No lo entiendo Ok, yo no me he disculpado con él Me parecen todos A ver, en verdad me parecen todos idiotas Ya, ya, ya Todos caen mal Ya, ya lo sé Encontraremos la solución ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? Sí Que bante la mano Igual no es real Hay que salir de aquí Pero después de bajar la mano ¿Por qué no me apunte a fútbol? Joder Os podéis callar ¿Por qué no me apunte a fútbol? Ni de la historia creativa Para ayudar ni a salir de aquí Es verdad Bufarnos entre todos No lleva a nada ¡Ha dicho bufarnos! Gracias Usemos la lógica Bufarnos entre todos La niebla impide volver al bus Pero no hay niebla hacia el pueblo Así que vamos allí Porque lo que no entiendo es tapar Porque quiere ir al puto pueblo, ¿sabes? ¿Cómo que no quiere? Pero se enfada si se quedan allí O sea, no sé Es una cosa un poco rara Me duele darle la razón ¿Por qué te duele? Pues tenemos un plan Todos odian O sea, se van de excursión con un profesional que odian Porque parece que le odian Vamos Averigüemos qué pasa Todos juntos Un documental decían que el cerebro sigue funcionando Cuando... Eso ¿Por qué corre tanto? Es que va... No tenía muchos sentidos ¡Pafollao! Qué puta conversación O sea, zumbados de mierda O sea, todo creepy en plan de A ti un accidente Están ahí todos chungos Y está ahí en plan de... No, no... O sea, me parece que la mejor manera de... Había un gato por aquí, ¿no? No, está más para adelante, yo creo La mejor manera de tranquilizarse es... Hablar sobre... Sobre si estás muerto Que el cerebro sigue vivo un tiempo, ¿no? Sí, sí De verdad Míralos Ahí parados Cada uno como... Como en un espacio O sea, como dejándose... Por el COVID, ¿sabes? Dejando la distancia de seguridad Deberíamos entrar Podría haber un teléfono Podría haber comida Eso se llama allanamiento Pero vale Te seguimos Ah, porque le has dicho lo de tu novio Claro Estaba cotilleando Como hace siempre O sea, cotillear nosotros también, ¿no? ¿Qué le has dicho? ¿Qué le dijiste antes? Tranquila Nada de lo nuestro Pues sí que son pareja, entonces O algo No estoy lista para que se sepa Será pronto Prometido No nos han prometido Pero... Es una frase rara Podría ser No una promesa Sino que están prometidos ¿Sabes? Vayamos con los demás Sabes Todos Todos están a favor De hallar una casa Me demuestra que Se preguntan todo Todo el tiempo ¿Esto o lo otro? No sé qué No sé cuánto Ya Es el caso Va a ser yo antes Va a ser la vara Esa va a ser el dueño De la casa Ah, no Es un bar No parecía un bar De fuera, la verdad Disculpa Buscamos al conductor De nuestro bus ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso ¿El qué? ¿Autobús? Eso no existe No Conductor No Sí Sí, está muy densa hoy Tanto que no podemos irnos Se extinguieron los autobuses En 1900 Sí, sí, lo sé bien ¿También estás atrapado? Sentimos mucho Aparecer así Nuestro autobús Ha tenido un accidente Estamos algo Confusos Estamos muy confusos De eso no hay duda Soy Vince Necesito la Aria Esta gente ¿Te vendría bien un trago? ¿Pero quién soy? ¿Este señor ahora? ¿El profesor? Sí, sí, es el profesor Sería genial A ver si va a tener un problema Con el alcoholismo Este tío Que es alcohólico ¿Han pasado unos cuervos? ¿Lo has visto? ¿Eso qué mierda es? Parece que está loco ¿Eh? Le va a dar un aro Estoy bien No me queda nada más Este hombre le pregunta al otro ¿Por qué no te vas? ¿O qué ha pasado? ¿El Little Hope? Lo entiendo ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo Fantasma Pero si os lo habéis Acabáis de llegar La vida sigue, ¿sabes? ¿Sabes? Pero no para todos Hay un teléfono O sea, la pregunta Real Necesitamos comunicarnos Totalmente Hay un teléfono Pero lleva años roto Estos están jugando los bardos Tranquilamente ¿Por qué no? ¿Qué le pasa a este? No lo entiendo Si eres tú quien ha dicho Que le pasa a este No le pasa nada Solo me viene un poco A ver qué encuentras No sé Lo quitan Hace un segundo Ha salido la Diana Sin ningún puto dardo Estaban jugando Y yo pensaba No hay ningún dardo Y ahora puede quitar los dardos Y luego vemos Como salimos de aquí Ahí Joder Vale Pensaba que podía Disparar donde Yo quisiera Pero veo que Ni siquiera eso Ya Ya no se me da cuenta Pero si es que no me dejas No me dejas hacer nada Hijo de puta No me estás apuntando Puedo estar así toda tarde Venga hijo de puta Ahí Vale Acaba de interrumpir Sois malísimos los dos Si si ya no vas a jugar Si quieres seguir con Taylor Todos son como muy turbios Si 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 hay algo rarísimo Que no No me llega a cuadrar Sus hijos se interesan Por la astrología Los espíritus O los fantasmas El reverendo Carson Aconsejará a los padres Sobre cómo detectar estos signos Y por qué son El camino de la mano izquierda Hacia la delincuencia Y el satanismo Ayuntamiento de Little Hope Martes 16 del 6 De 1970 ¿Sabes algo más Sobre Little Hope? Estoy como una cuba Se habrá bebido Una de más He dicho que no tenía nada más ¿Cuál de ellos? El señor Cuando estaba bebiendo Cuando le ha dado la copa Ha dicho en plan Como no tengo más ¿Sabes? Tiene que decir Cierra el grifo Cierra el grifo Cierra el grifo Señor Cierra el grifo Hombre Deja de beber No bebas tanto Mira ¿Tú quién eres? Uh 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 Se va humillado Por su alumno Con fecha 12 de octubre Creo recordar Lo que pasó Del 79 ¿Votos necesarios? Las fábricas cerraron Pensaba que iba a seguir hablando Para la disolución Una nueva ronda de ejecuciones hipotecarias Augura el fin del pueblo El lunes en el ayuntamiento de Little Hope Los últimos vecinos del pueblo Se reunieron con la administradora de emergencia Kathy Flint Para votar la disolución municipal Desde el cierre de la fábrica textil de Rivenden Se ha producido un éxodo masivo Que ha vaciado tanto la localidad Como sus arcas Se nombró a Flint Como administradora de emergencia Para que gestionara los servicios públicos De los vecinos que quedaban Pero la última ronda de ejecuciones hipotecarias Dejó claro Que tienen pensado Hacer las maletas e irse Dejando Little Hope Prácticamente desierta Si no se recaudan impuestos Solo nos quedará la disolución Dijo Flint Es una tragedia Esa gente ha visto Como desaparece su pueblo Los intentos de Y ya no va a leer más Ya ha dicho para qué Pero vamos que el padre tenía razón 6 de junio de 1917 Podrían ser parientes Porque son igual que los niños Los dos El otro Y el de la derecha Son como igual Por aquí Vámonos ya Eh, aquí está la puerta ¿No? O sea Sí Este ¿Lo habéis oído? Sí que he oído Algo ¿Tú También lo has oído? Vamos Sea lo que sea Venía de fuera Suena a campana Rollo que a lo mejor son las 10 Pero vale Podemos seguir Aquí todavía no son las 10 Ya he dicho En el pueblo Ya, ya, ya Porque si el autobús Ha salido antes a las 9 Yo que sé Sí, ese hombre que vive ahí en el bar O sea Vive ahí Yo que sé ¿Quién ha tirado esos dardos? O sea Acaba de atrancar la puerta Qué raro es el viejo Sí, da un poco de cosa Estaba hasta la polla Ya de que estuvisteis vosotros ahí Es que ¿Para qué entran? Claro ¿Por qué he dejado yo la puerta abierta? Me cago en todo La próxima vez Nos pago la luz Parece la única opción Este supone que anda más rápido Aunque bueno La diferencia es Infio Es tan leve que ni se notó A la izquierda A la izquierda Hay algo Para ¿Qué cojones es eso? Un muñeco arcado Con una cruz abajo Es el libro Del psicólogo El psicólogo tenía el libro Del símbolo del muñequito este Estaba este muñeco ¿Qué diablos es eso? ¿A qué sí? Una efigie o algo así Como un aviso O algo con valor espiritual Sea lo que sea Es aterrador Son palitos señora O sea Yo que sé Si me dices que Tienen sangre O yo que sé Otra cosa Ha pasado la niña por detrás El psicólogo es para luces No, no es para luces ¿Eres supersticiosa? ¿Has visto a la niña? No me has creído en esas cosas Sí, he visto correr Pero yo diría que tú sí No soy supersticioso, pero Pero sí, ¿no? Lo que nos pasa con la niebla Vamos con los demás No quiero seguir mirando Esta monstruosidad Monstruosidad Señora, por favor Que son unos palitos Ya, ¿eh? De verdad Podéis acelerar la marcha No, vais todos a toda hostia Sí, de repente, ¿no? De repente andan como mazo de... Sí Qué susto Que sí, que está ahí la niña corriendo Ahora sabes lo que se siente Cuando el resto va a toda hostia ¿Eh? No entendéis que andas rápido Es tu troja Caminar muy rápido ¿No me crees? ¿Qué pasa? Que se pone violento No, no cuela ¿Qué pasa de la señora? Pues vale, pues no me creas No me creas Oye, no os separéis La conversación es rarísima Ya O sea, va del bicho y todo No me creas Vale, pues no me creas Sí No, no te creo Vale, pues no me creas Ya Yo ando muy rápido Pero me gusta andar rápido Pero ¿qué es eso? Es bueno andar rápido Vale, muy bien Tenemos miedo ¿Quién va? Tenemos miedo ¿Quién va? ¿Quién usa eso? Daniel Taylor ¿Quién va? ¿Dónde está jugando el pilla pilla? ¿Dónde estás? No tiene gracia No hay ninguno Solo están ellos dos Lo que sé Ya, 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 ya Esperadnos Pero entonces tengo que correr para allá O sea, no me queda claro Si es que los demás Tenía que seguir para allá ¿No? No sé No, para otro lado yo creo ¿Qué es eso? Ah, pues no Pues ir para allá Por cierto La canción que ha cantado No estaba bien Ven a ver esto ¿Cómo es la canción? Sí ¿Pero qué es? De chocolate Molinillo Corre, corre Que te pillo ¿Sabes? No lo ha cantado bien ¿Por qué? Porque sí Porque lo que ha dicho No coincidía con la canción original La real Una muñeca voodoo Oye, está muy bien esta Es muy maja Bonita, la verdad Para ser una muñeca voodoo Como Turbina Sí Me ha gustado ¡Coño! ¡Qué sustillo! Yo no he mirado A la pantalla del stream ¿Cómo no se llama, señor? Ah, pues yo así como ¡Ay! Yo me esperaba yo el susto Pero esa es la diferencia Entre el miedo y el susto El susto se te pasa El miedo Prevalece ¿Sabes? Ya ¿A ti qué coño te importa? Niña No, te llamas Megan ¡Megan! ¡Megan! Ah, pues oye muy bien Es como el que tienen ahí ¿Quieren jugar conmigo? Jugaremos a tirarte a la hoguera ¡Bruja! No No sé Estoy viendo el rollo bruja Sí No he hecho nada Silencio Sé bien lo que eres, Mary Sí, sí Es una bruja Perderás el afecto del reverendo Carver Cuando descubra tus devaneos con el demonio El afecto del reverendo Carver Ya, ya A mí tampoco me ha sonado bien Eso No 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 O sea Solo tienes espanto, por favor No lo has visto No tienes ni idea Cállate ahí ¿Sabes? No tienes ni puta idea De lo que está pasando No lo sé Ha aparecido una niña Y nos ha hablado Quizá os confundiría la niebla Claro que sí Todo la niebla Me gusta señora, eh O sea, que es un poco... Dijo que se llamaba Mary ¿Quería haceros daño? No Quería... Puede que sea malvada Me gusta su otra opción Puede que sea malvada ¿Y ahora? La única opción No, parece que ella juega A ver, la mujer le dijo Que su este demoníaco ¿No? Iba a... Ya veo A quitarle los favores del reverendo Muy horrible Suena horrible Sí, sí, ha sonado todo muy horrible Tal vez el señor Tienda chimenea por lo menos Joder No, porque él... Hay oscuras que él es Que él es oscura Muy bien, TheNukeProf Gracias por la información Ánimo Todo es bueno Con moderación Salvo Son los mortales No necesitamos Oír tus movidas Algunas veces nos felicitamos Cuando al fin Nos despertamos de una pesadilla Quizá ocurra también Después de... Algunas veces nos felicitamos Lo que ha dicho No tiene ningún... He sido testigo De muchas cosas Tío, ¿por qué nos explicas? Esta no lo entiendo Acabamos de ver, pero... O que simplemente Trae problemas Que los gansos son problemáticos En fin ¿Dónde estábamos? No lo sé No estoy seguro De que Ángel Cuéntame tú No, nada de chismes ¿Y qué hay de John? La figura de autoridad Yo aún no estoy tan familiarizada Con los nombres De esta gente John es el profesor Claramente Y ya eso sí Pero... Yandros es el... El prota, ¿no? Sí Habrá sido el golpe en la cabeza No es problema Se han tomado decisiones Que importarán más tarde Así Algo parece que no va bien En Little Hole Puede que haya almas en peligro Mejor partir Tratar de disipar la niebla Y... Buscar al conductor Gracias por tu información Aleatoria En el otro No había como preguntas Yo creo aquí Aquí hay algo Oye, vale Ah, digo un poco de nada Me ha asustado un poco Esa mierda Claro Sí, yo también he pensado Muy bien Y este señor ¿Quién es? No tengo ni nada más De esta moto idea Ahora que está En visión Bicho Te acercas No, a ver si es el bicho Y el... Yo que sí Ha sonado algo Sí Digo lo mismo Hay algo ahí El ciervo No he visto nada Joder, acaba... ¿La cámara? O sea... Esa locura de... Yo tampoco Ahí veremos mejor Me lo dice el hijo de puta Como si lo hubiera visto el primero Pues estoy yo delante Desde ahí veremos mejor Desde ahí veremos mejor No, hostia Te voy a dar y la vas a ver mejor Pueblos fantasmas del noreste Pueblos fantasmas del noreste Little Hope El pueblo que ha vuelto a la naturaleza La eterna imagen del pueblo fantasma En el imaginario popular Es la de una cabaña En mitad del árido desierto Rodeado de plantas rodadoras Pero en los pueblos fantasmas Existen Incluso en los frondosos norestes De Estados Unidos Enterrados en bosques Y abandonados a la naturaleza Hay muchos motivos Por los que un pueblo Se vuelve fantasma Pero casi siempre Tiene que ver con la economía Nosotras tampoco Perdona Nosotras tampoco Nos hemos enterado De que va el juego Es como show park Es totalmente show park Es un deck building Con stocks Y blanqueo de capitales Pasado en show park Pasado en show park Hay muchos motivos Por que un pueblo Se vuelve fantasma Pero casi siempre Tiene que ver con la economía Quizás el pueblo Floreciera con la explotación Forestal La minería o la industria Pero cuando los trabajos Desaparece la gente También Little Hope Un lugar de poca esperanza Es un ejemplo de ello Una comunidad Centrada en una fábrica textil Que desapareció Cuando las importaciones baratas Saturaron el mercado Tras muchos intentos De salvar la fábrica Llegó el cierre Y le siguió Un éxodo masivo Las escuelas Y las iglesias Cerraron poco después Solo quedaron ruinas Stocks ya hoy Stocks ya hoy Te puse una intro Ya hoy En el Discord Porque pusiste ya hoy Dije yo Pues ahí te la engancho Ahí te la engancho La intro Aquí ocurre algo muy raro Es como que La que más me convence En cuanto a actuación Y doblaje Es la señora mayor Esa señora es un poco furba Tú sí que eres un poco furba Eso espero Gracias por preocuparte A ver Que pasa por ahí Otra vez la niña Me van a asustar Me van a cagar en su puta madre Hombre tendrá que salir Lo que sonaba Como un bicho Que sonaba Gollum Gollum Es el señor de los anillos Al final Quien es Fran Quien es Fran Quien es Fran Quien es Frodo y quien es Sam He juntado a Frodo y Sam Yo de los Fran No sé El pavo es Frodo y ella es Sam La derecha Ahí está mirando el profesor La sociedad histórica De Litterhop Presenta La bruja de Edmonton Una obra de WM Rowley Rowley Dos Dos Zekker Y John Ford Interpretada con vestimentas históricas En la escuela secundaria De Litterhop Muy bien Pues muy bien ¿Está relacionado con lo que vimos? Tasmas o Un pueblo lleno de frikis De la historia Frikis de la historia El gollum Es otra cosa Porque el gollum Es la niña Yo creo que te orejas Es que ya no estoy segura A ver que es Aquí ya no veo nada Me cago en la puta Porque yo creo que El gollum entonces Tiene la capacidad De pararse a mirar De lejos En plan como De relax Como Estarqueando O es un vito Como sin Sin conciencia Y sin Ahora van todos muy lentos De repente Sí, sí Ya lo veis Vosotros a toda hostia Y se me suelta Chapos y culebras por la boca Y me censuran a mí O sea Hay algo delante Y un puente, ¿no? Ah, bueno, mira Hay otro Este camino Y un puente Eso es lo primero Que he dicho Un puente Ese cambio de escena Raro Como un plazazo No se puede ver Que vas en un barco No se puede ver No se puede ver Eso No sé No entiendo No les entiendo Mirad eso Eh Espera Para ¿Por qué? ¿Por qué no corren para allá? O sea, un poco tonticos Lo diré tal cual Esto es lo que pasa En las pelis de miedo Ah, pero la niña ¿Qué daño hacemos? Pegarle una pata en la cara Si se acerca O sea Es decir Ya Ay, patada ¿Qué huevos es el de gafas? Bueno, de gafas Yo creo que es Tiene huevos ahora Porque se ha metido un chute Ah, pues Pues nunca sabemos Lo que pasa ¿Vosotros? ¿A qué? ¿A qué le gritas a nada? Su religión tampoco Venga Venga Para adelante Frentate a la niña Yo voy a ir haciendo así Niña, ¿quién es este pañuelo de cloroformo? ¿Qué es este pañuelo? No sé ¿Conóscopo? ¿Conóscopa? Hay alguien Ya no está Tampoco la otra Pues vale Ah, pues sí estaba ahí, ¿no? Ah, pero la señora de antes Y la mujer está Astrología se puede Sí, claro Que tú quieras Mientras que no sea conflictivo ¿Quién eres? Es tú Es tú Son tiempos honestos Sí, es tú Porque tiene la boca igual Pero Claro Chanchanchan Es tu doble ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Ahora Otras demonios No caeré en tus argucias Señor, líbrame De las apariciones Los dos piensan lo mismo del otro El otro está en una mierda también Que se ha metido en la diebla Me parecen estos No me observe No, no, sí No conozco tanto a... O sea, aquí no es algo que suele preguntar Si alguien me cae mal No le pregunto que el signo es ¿Sabes? Tampoco a alguien que me cae bien La verdad O sea, no pregunto normalmente Vea mi doble Venga Pues claro que no estoy bien Estoy aterrada y confusa Y he visto a mi doble en la niebla ¿Qué ha pasado? Ha pasado Oye, que le acaba de decir ¿O qué? Como si fuera de Salem Farpullaba algo de una forma rara Y lo peor de todo Es que era idéntica a mí ¿Cómo es posible? Estás sacando las cosas de quicio, Ángela Pero tú estás ahí, cabrón O sea Parece que la niebla El pavo te comentó Como echándole otro para el lampra Como no La niebla decide ¿A dónde vamos? Una mierda Voy por otro lado ¿No veis películas de miedo? No podemos ser Ahora sí Ahora nos aferramos a eso Y ahora está reniega de eso No tiene ningún sentido Ahí ya acaba de decirlo De las películas Ya ya Por eso Es que no No tiene ningún sentido Ni pie ni cabeza Con Andrew Vete con André De Taylor Estoy con Andrew El pueblo está cerca Vamos todos juntos Nadie te ha preguntado Ya ya Tiempo muerto Podemos respirar Oye, oye Te relajas Ya Y tendremos más opción Una pata en el pussy Voy con Taylor No creo que debes irte por ahí Te hago la hostia Dos equipos tendrán más posibilidades Hablando mal A una mujer más mayor que tú Supongo que sí Solo porque Quiera ir con el Pau este Decidiles que vengan a por nosotros También es verdad que la señora mayor A lo mejor la ha hablado súper mal Todo el tiempo Y ahora me ha hablado súper mal Todo el rato A todo el mundo Ya Encontraremos Menos a este Menos al chaval Mientras alguien lo consiga Da igual quién Eso menos al Andrew Que feliz se va Que feliz se va El profesor Por fin tiene lo que quería ¿No? ¿Por qué te para? Porque no has llegado No has llegado aún Entonces Como ves te mira ¿Qué es eso? No sé qué es Ni puta Uy, 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 uy Gracias ¿Qué es ese ruido? No tengo ni nada más Ah Y para eso sale corriendo el cabrón Y salta Joder, vale que estés asustado Pero Sí, debería estar bien Coño, agazápate en un arbusto No salten por ahí ¿Le da miedo el borracho? Debe haber una forma más fácil De volver a subir Y voló Eso voló Yo volé de él Bueno, no voló tanto, eh ¿Puedes explicar lo que hemos visto? No tiene sentido Sí, sí Que hubo Juicios por brujería En Little Hope Y en Salem ¿Qué pasó? Me gusta que te metes a Salem Como diciéndonos Porque Salem lo conocéis Así que vamos a meterlo también En el ajo Que se vea que es algo parecido, ¿no? Pero este es diferente, ¿no? Coño, si es que no me ha dado tiempo a verlo Joder Ahí está Gorum Yo que sé Es que de la hora ve y ya No sé si puedo volverlo a ver No, porque va Ah, a lo mejor sí Sí A ver Vale, tiene un símbolo Y en este es que le Porque este no está como colgado Este está Este está ensartado Este es el que El hermano Que murió Como estartado La otra era la novia Que murió como colgado Vale Que no había toso el hermano La hermana La que estaba encima de La hermana Ah, bueno, la hermana Es verdad Parece que no doy la talla Ni nunca la daré A ojos de Angela Me siento responsable De todos Estáis A mi cargo Gracias por admitirlo Caballero Mal Sé optimista Deja de preocuparte por ti No te preocupes tanto Por lo que haces Debes velar por todos Por ejemplo Dios Me preocupo por vosotros Y así me lo agradecéis Por los demás Me juzgas Menuda chapa, eh Van a decirse Pero Lo siento, John Sé que estás bajo presión De nada Amigos Amigos Puño No me gusta como suena No hay de qué preocuparse No había como una cabaña Ahí a la derecha Así Ah, vale Me van a asustar, ¿verdad? Con algo Yo sé Hijo de puta, eh Uy, yo como un cabrón Cada vez, eh Cada vez que puede Bueno, esto se me dio muy mal La última vez Ala Ya me he liado Si es que Si es que no sabía ¿Dónde vas, Pava? ¿Dónde vas? Empieza a correr Como una hija de puta Tronca Ahí Tío, que es por el gato Y sale corriendo Son unos desgraciados Esto son unos desgraciados Bien hecho Has podido pasar Me da una ostión en la tienda No, no, no Creo que me torcí algo al caer De culpa mía Que me he dado sin querer Lo siento ¿Qué dices? Si queríais estar solos Tendríais que haberlo dicho En vez de marcharos Echamos de menos Sarcasmo No sé, ni da Si Alguien tiene que calmar a John Tras su viaje por el bosque Que falso de mierda O sea, los dos han sido unos cagaos En la cabaña Un gato Había un gato Así es Algo terriblemente pequeño E inofensivo Esa criatura aterradora Era En realidad Un gato Vamos A seguir ¿Vale? La señora me cae bien Quizás la señora es la que mejor me cae De toda esta gente Nos ha tocado el gordo Mira, si tiene un gato En el En el O el conductor del bus ¿Dónde? Busca algo para romperlo Si te deja mirar Ahí en la insignia Sí, eso A ver Ya vamos con otro vídeo El juicio ¿Qué pasa? Qué paz Eso no me ha dicho nada Nada de nada Dame Ya lo hago yo Vale Yo puedo Vale Si quieres Cualquiera podría No cualquiera Porque he contestado Vale Vale, dura como cinco horas el juego No me puede Como veas ¿Te quieres callar? ¿Queréis terminar de una vez? Vais a conseguir que el cristal se rompa solo para acabar con su sufrimiento ¿Qué razón tienes, Ángela? ¿Ves? ¿Ves como ya he...? No era tan fácil, eh No me deja ni tirar mal Parloteando Yo diría aconsejando ¿Lo dice en serio? Claro, es mi labor docente Conozco a un docente que se va a llevar Madre mía, eh Madre mía, estos Aconsejar Venga, la tarde ¿Esa charla loca? Ya Podría haberlo hecho yo Me distraes No me eches Se va a acabar tanto de hostias Porque tienes una piedra A ver, ingeniero No me he dado cuenta Me estás distrayendo ¿Por qué lo haría? Porque quieres ser el hombretón Que rompe el cristal Y nos salva a todos Ridículo De verdad que son rarísimos, eh Tiene una relación Su dinámica Es muy extraña No lo entiendo Ah, con él no puedo no romper el cristal Me ha hecho daño Te deja de haber roto tu cristal A ver, tío va a tener todo el juego un tirón En el hombro En el hombro, ya De todas maneras lo voy a dejar aquí Te toca Que termina Que termina cinemática esta De que entra Otra cinemática De que los otros Se mueven Está en la escuela No estoy tocando nada, eh Vale, pues ya estás Stuart Little porque es Little Hop Y me recuerda un poco a la frase esa Que no recuerdo Que decían los de Stuart Little En plan, Little no sé qué Y Little no sé cuánto Pues Little, Little Sí, es verdad ¿Cómo era? No lo sé Da igual No la quiero oír Me da un poco de cringe Aquí el vídeo de hoy Gracias por haberos pasado Darle like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Sí, y en cualquiera de las plataformas Twitter, Twitch o YouTube O bueno, incluso Facebook Todas esas cosas me las instagas Sí Hasta luego